Buenos días amigos, bienvenidos a Andes de Gallos que andamos alimentando a los pollitos y a los gallos antes de irme a trabajar en el viejón en el viejón ahí están los pollitos los polloneros, los pollitos este anda malito pero ya está mejorando y aquel todavía aunque se anda malito todavía ya le hizo medicina y todo y esta se me quiere se me quiere colicar pero nomás tiene un huevo y aquella está sentada y va y la quita a la gira plateada porque se quiere sentar pero como nos ve pelonera ¿dónde está el pelonero? vamos a hacerlo y me queda pelonero muchacho tanto agresivo ahí está la hatch pura ahí está esto también ahí va creciendo ya a esta le quité los huevos y los puse se los puse aquella que está allá a la la plateada ahí andan los animales ahí andan los animales este es bravo ese muchacho es bravo el kelso el kelso se requiere el bravo también esa la alfa el cuarto de hash el bravo el muchacho pero sí menos ahí andamos cuidando a los animales dándoles agua se me quedan viendo ahí nos vemos en otro video por favor suscríbanse y denle like y vamos a trabajar vamos a trabajar